¿Qué tal amigos aficionados? Como ustedes ya sabrán, fue inaugurado el parque recreativo que se ha denominado la octava maravilla, un lugar paradisíaco que fue adquirido por el señor Joan Sebastián, donde dejó en claro su amor por la naturaleza, su creatividad, su imaginación, y que ahora ha sido puesto para que sea visitado por el público, ha sido abierto al público. Se ha inaugurado también el restaurante que lleva el título de El peor de tus antojos, una de las canciones del cantautor guerrerense Joan Sebastián. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido, que ustedes cuando tengan tiempo lo podrán realizar, ya que a partir de hoy queda abierto al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!